Inscribirte al módulo en línea de habilidades para la vida es muy sencillo. Vamos a ingresar a hpv.prosperidadsocial.gov.co En la parte superior derecha encontrarás la opción de inscripción. Haz clic aquí. Para comenzar tu inscripción, ingresa tu número y tipo de documento y tu fecha de nacimiento. Verifica que los datos ingresados anteriormente estén correctos. Ahora, actualiza tus datos de contacto como correo electrónico y teléfono y recuerda complementar todos los campos marcados con asterisco. Estos son obligatorios. Es muy importante que leas y aceptes los términos y condiciones. Selecciona la casilla antes de pasar al siguiente segmento. A continuación, te invitamos a complementar la siguiente encuesta con el fin de conocer tu opinión y actitud sobre algunas situaciones de la vida. Lee cuidadosamente cada una de ellas. Esta información será tratada con confidencialidad. Agradecemos tu honestidad y participación. Es el momento que selecciones tu grupo. Comienza seleccionando tu departamento. En caso que no lo encuentres, selecciona un departamento y municipio más cercano a tu región, para que así puedas escoger un grupo. ¡Perfecto! Ya estás inscrito. Ahora, ve a tu correo electrónico y encontrarás un correo con tu contraseña de acceso y los accesos referentes a tu grupo, para que puedas vivir una experiencia inolvidable. En caso que no lo encuentres en tu bandeja de entrada, recuerda revisar tu carpeta spam o correo no deseado. Joven en Acción, no te quedes por fuera de tu módulo en línea de habilidades para la vida. Últimos cupos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.